El Zika se transmite por relaciones sexuales sin condón. Usando condón durante el embarazo, proteges a tu bebé. El Zika se transmite por la picadura del zancudo, tanto a hombres como a mujeres. El hombre puede transmitirlo a la mujer a través de relaciones sexuales sin protección. Al adquirir el virus del Zika, la mujer embarazada puede transmitirlo a su bebé y puede causarle daños cerebrales que afectan su desarrollo. Protégete a ti y a tu bebé. Usa condón durante el embarazo. Mamá segura. Bebé seguro de Zika. ¡Gracias!